Después estuve recorriendo el mundo, estuve en México, en Estados Unidos. ¿Y cómo fue la experiencia de por ahí no estar, de trabajar en otros países? En México fuiste furor. Yo estuve en México, en Chile voy a trabajar regularmente, muy seguido. La verdad que me va bien como artista, digamos, vivo de ser artista. Claro. Y de ser cantante y, bueno, artista porque también soy actor, o sea, le hice al baile también. ¡Epa! ¡Epa con showmatch! ¡14 semanas! Eso es un montón. Muy bien. Y no sé si este año, no sé. ¡Ahora! ¡Apliamos un poquito más! No, no, porque yo he recibido comentarios que a mí no me han llamado todavía. Pero, ¿che vas a estar en el baile? No, no sé. Se empieza a rumorear Un run run que vos decís A ver, bueno, puede ser que esté en alguna lista Quizás alguien, claro, alguien vio esa lista Y vos no te enteraste Pero la verdad que sí, estaría bueno Es re sacrificado, chicos Porque no saben lo que es Todos los días ensayando Y tenés que hacer eso Pero bueno, lo que te da la pantalla Tinelli que es Un pum para arriba Terrible, como dicen Pero la verdad que sí No, está muy bueno, la verdad que Yo tengo acá ya en YouTube, ya me estoy bajando Lo estoy compartiendo con la gente Compártelo por favor en tu Facebook Acá podemos observar Ahí está, muy bien Youtube.com Ahí está el video El video de historias desapercibidas Para todos los que lo quieran ver Yo ya me lo estoy bajando Ahora después cuando... Muchas historias desapercibidas, Pablito, de tu vida Y hay muchas, siguen pasando Porque la verdad que no hay ninguna que se quede No hay ninguna historia Que se quede, digamos Donde se tiene que quedar conmigo ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Porque vos no querés Vos preferís que sigan de largo Me parece que tiene un temita ahí con el... El compromiso El compromiso Mucha gente tiene el problema del compromiso Creo que cada vez más Contemporáneamente Yo creo que cada vez más, ¿no? Creo que hay mucha gente Que no se quiere poner de novio ¿Viste? La verdad que yo si encontraran a la persona Que realmente vale la pena Lo haría Pero todos son touch and go Claro, todos son touch and go Y por ahí hay muchos que buscan la fama O gente que... Bueno, eso debe haber para tirar para arriba Para tirar para arriba Entonces, ¿viste? Uno dice, basta Quiero a alguien que realmente... Sí, te pasa mucho que hay gente que se te acerca Para aprovechar tu... Sí, sí Qué feo, chico Pero ellos no son malas personas No, bueno, pero... Pero están, ¿viste? Buscando un poquito de... De pantalla De una cámara y... Claro, claro ¿Vas a cantar? Sí, por supuesto Ay, buenísimo Buenísimo Entonces vamos a escuchar historias desapercibidas Del último disco Dale, buenísimo Vamos a parar hoy A ir a buscar el micrófono Por favor Sí, tenemos... Hay tres saludos Si pueden ser A mí me va a saludar porque lo tengo... Sí, la tenés ahí al lado Pero a Vicky... Vicky Besosi Que es hoy su cumpleaños Por favor A Vicky Besosi Le mando un beso y le dedico a este tema Y a Pato Chanetan también, por favor A Pato Que también me escribió Pato Chanetan Una chica me escribió Me dijo No, que va Pablito, por favor Que tenía que hacer, etcétera Bueno, Vicky y Pato, muy bien Un besito para las dos Y a estas historias desapercibidas Vamos Amigos, lo tenemos al señor Pablito Ruiz Aquí en nuestros estudios Ya se acomoda Así que historias desapercibidas Presentando el corte de difusión Del nuevo disco que está por salir Amigos El escenario de esto Melodías que pasan desapercibidas Desapercibidas Cuántas miradas van Pérdidas Pérdidas Historias de amor En el segundo Vivir cada instante Vivir cada instante Volver a enamorarse Es una obra de arte Es lo mejor que nos queda Subamos la apuesta Es tiempo de amarse Melodías que pasan desapercibidas Melodías que pasan desapercibidas Para que alguna nueva Para que alguna nueva Pronto pueda venir Y nos sigan Pasando desapercibidas Volver a enamorarse Es una obra de arte Sentirse el dueño del mundo A cada segundo Vivir cada instante Volver a enamorarse Volver a enamorarse Es una obra de arte Es lo mejor que nos queda Subamos la apuesta Es tiempo de amarse Yo me muero de amor Si te veo pasar Por favor date cuenta Que te quiero amar Volver a enamorarse Es una obra de arte Volver a enamorarse Es una obra de arte Sentirse el dueño del mundo A cada segundo Vivir cada instante Volver a enamorarse Es una obra de arte Es una obra de arte Es lo mejor que nos queda Subamos la apuesta Es tiempo de amarse Volver a enamorarse Es una obra de arte Sentirse el dueño del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!